Después jugamos sin público No, pero ese... ¿Qué pasó en tu momento? Un gole de tirón, una botella con agua estera Y cayó justo en el quitazón Nona Oriente, el centro que viene, arriba Chilena De Suárez En la área chica, gol uruguayo Chilena de Suárez En la área chica, gol uruguayo A los 33 del segundo tiempo Chile 0 Uruguay 1, apareció el pistolero apareció Lucho Suárez de Chilena 1 para Uruguay, 0 para Chile 33 del segundo tiempo gol B6 B6, seamos diferentes la pelota va del tiro de China el décimo era para Uruguay después de una serie de rebotes Luis Suárez se queda con la pelota en su espalda le hace un gol de Chilena a Chile, a Cortés, casi dentro del área chica nada que hacer Brian todos tenemos una voz en la cabeza que nos impulsa a seguir adelante potenciala con Gaitre porque hidrata, repone y activa a Luis Sieto no le puedes dar un centímetro porque te clava, y eso fue lo que ocurrió ahí en la defensa de Chile lo pierde Chile, 1 a 0, cierro las calcificatorias con una derrota parcial, lo comenta en cooperativa Igor Federico Ochoa, Rodrigo Goldberg Polasco no diré que Uruguay tenía grandes pero es como que el segundo tiempo ya se jugaban en cierta desazón no sé, le iba a preguntar principalmente a Caneo cómo estaba el público hay jugadores que ya, obviamente, saben el resultado de Lima en fin, era un partido, un segundo tiempo en este rato, estos 10 minutos no sé, melancólicos y esto viene a poner todavía un rasgo más de esa sensación Copito, cambios señores, sería todo 44 recorrido Valverde por el segundo en los 44 Valverde para el equipo Uruguayo Chile 0 Uruguay 2 Valverde lo hizo go MSI cambiamos de la cara marzo con MSI paga todas tus compras en 3 a 6 cuotas con tus tarjetas de crédito MSI Topito gol para Uruguay con el número 5 que le dijo va a hacer ya, para con Topito con Topito Caneo Rodrigo Valverde sí, Topito, dale sí, ahora sí Valverde nada que le pegue un disparo foribundo desde fuera del área cuando empezaba era una una escarabuzas de homenaje podríamos decirle así con los jugadores de la selección desde el público terminó siendo ese gol de Valverde un efecto de que la gente ya empezara a abandonar San Carlos Dapoquindo unos se van otros se quedan nosotros vamos a la parte baja y eso muy bien Francisco Caneo va a la parte baja Rodrigo Valverde Rigolo Echoba Polaco parto contigo bueno los tarabajos del fondo Araujo final del partido señores dejaron de correr terminaron de jugar lo gano Uruguay por 1-0 en el último encuentro de nuestra Roja Lindi querida el 2007 fueron terceros en el Mundial de Canadá cuando José Zulantay clasificó al Mundial de Sudáfrica el 2010 después de muchas dos años con Marcelo Bienza el 2014 se fue al Mundial de Brasil con Sampaoli dejaron fuera España y pelearon con Brasil el 2015 por primera vez se gana la Copa América y nos soñamos y nos esperamos por toda la vida aquí en nuestro país el 2016 se gana la Copa Centenario en Estados Unidos con Pisi el 2017 segundo lugar en la Copa Confederaciones en Rusia contra Alemania en mano a mano esto es la despedida de la Generación Dorada señoras y señores acá en San Carlos de Apuquindo épico glorioso histórico lo que hicieron y son leyenda papá de cada partido donde estuvieron se jugaron la vida y dejaron el corazón en la cancha jugando con selecciones de renombre mundial como España como Francia como Inglaterra como Portugal hicieron feliz a todo un país por mucho tiempo Generación Dorada gracias por las alegrías gracias por las emociones gracias totales muchachos final del partido Sebastián Henaul la narración de Ernesto Díaz Correa para el final de un ciclo y que cierra cierra bonito con un público que con la bandera se despide de sus jugadores sigue está eliminado la Copa del Mundo Qatar 2022 será Perú todo indica Rodrigo Conchera ya terminó eso terminó acaba de terminar Pitazo final en Lima Perú derrota 2 a 0 a Paraguay y disputará el repechaje contra el ganador de Australia o Emiratos Árabes el próximo mes de junio en Qatar a partido único Perú al repechaje ordenemos todo entonces los clasificados y el repechaje muy bien está jugándose todavía en Guayaquil empató recién Ecuador gol de Valencia 1 a 1 Ecuador y Argentina Brasil